¡Sin duda, viene a buscar! ¡Quiero encontrar! ¡Sí, un hombre de verdad! ¡Me arrastraré, suplicaré! ¡Sí, un hombre de verdad! ¡Sin duda, viene a buscar! ¡Quiero encontrar! ¡Sí, un hombre de verdad! ¡Me arrastraré, suplicaré! ¡Sí, un hombre de verdad! ¡No sé qué tema de encontrarlo! ¡Vuelve a buscar! ¡No sé qué pregunta! ¡A veces pienso que no existe! ¡Dónde estará! ¡No sé si continúa! ¡Algo realmente masculino! ¡Yo quiero algo social! ¡Y no lo hay! ¡Sin duda, viene a buscar! ¡Quiero encontrar! ¡Sí, un hombre de verdad! ¡Me arrastraré, suplicaré! ¡Sí, un hombre de verdad! ¡Vuelve a buscar! ¡Quiero encontrar! ¡Sí, un hombre de verdad! ¡Me arrastraré, suplicaré! ¡Sí, un hombre de verdad! ¡Vuelve a buscar! En mi compañía, si quieres tú, lo tarde se llama. Envito a todas mis amigas, soy un portal que está en la ilusión. Soy un estricto, no verdad, me gustan las horas, ¿alguien por qué? Sin duda, llegué a buscar y quiero encontrar. Envito a todas mis amigas, soy un portal que está en la ilusión. Un hombre de verdad. 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 Un hombre de verdad.